En el mundial del fútbol Fue que yo la conocí Una güerita muy linda Que se llamaba Mimi Ella venía de muy lejos Venía para ver el fútbol Quería ver a los mexicanos Anotar su primer gol México, México Vamos a ganar Este campeonato Nos lo vamos a llevar México, México Vamos a gozar Este nuevo ritmo Es el ritmo del mundial Nos lo vamos a llevar El campeonato ¡Siqui, tibum, a la bim, bomba! ¡Siqui, tibum, a la bim, bomba! ¡A la bí, o alabao! ¡A la bim, bomba! México, México ¡Siqui, tibum, a la bim, bomba! México, México Vamos a ganar Este campeonato nos lo vamos a llevar México, México, vamos a gozar Este nuevo ritmo es el ritmo del mundial Chiquitibón, jalabitón, va Chiquitibón, jalabitón, va Jalabío, jalabao, jalabitón, va México, México, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Suscríbete al canal!